La situación de Tainz define de esta forma la situación de Pedro Sánchez por lo de Begoña Gómez. Directamente habla que la situación de Begoña Gómez es lamentable. Esto es lo que está diciendo de Tainz. Señor Asistímerma, buenas noches. Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal? A ver si sale ahí en pantalla, si allá la tenemos. Bueno, esto de Begoña Gómez, estamos hablando todos los días. Sánchez tendría que haber dimitido ya. Es un escándalo internacional. Cada día están saliendo más indicios de delitos. O sea, es que a este paso no va a haber código penal para poder aplicárselo a Begoña Gómez. Porque es que no se ha saltado ni uno. Sí, sí, sí. Pero fíjese que la noticia del Tainz es peculiar porque ni siquiera entra en la relación de causalidad entre los contratos y las reuniones o ni siquiera en el tema de que Barrabés, el propio Barrabés, haya impulsado el máster de Begoña. Ni entra siquiera en que las empresas que han sido favorecidas por la mujer del presidente del gobierno a su vez le han favorecido a ella participando económicamente en su cátedra y en sus mil historias. Ni siquiera entra en eso, que son indicios electivos, sino que entra en una cosa que en el extranjero tiene más claro, que son los condicionamientos éticos. Es decir, el empresario que recibe 23 millones de euros en contrato de la administración de Pedro Sánchez se estaba reuniendo con su mujer y recibe contratos de 23 millones. Y además en esas reuniones con su mujer, dos de ellas al menos, participa el propio presidente del gobierno. Pero no, esto será juzgado como delito, como no delito. Se demostrará una relación de causalidad o no. Pero esto, lo que dice el Times, es que no necesita decir más. Lo que está diciendo el Times es, bueno, suponemos que mañana el presidente Sánchez saldrá a explicar que es mentira, que no se reunió con su mujer, el empresario Barrabés, o dimitirá, como habría pasado en Inglaterra si la situación fuera la misma o en cualquier país europeo que se precie. Porque, claro, por lógica, si tuviera ética, si tenía moral, si tuviera un mínimo de sentido democrático, ya se hubiera marchado. Pero esto, cada día, es ya casi como Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Está diciendo a su pueblo que está ganando la guerra, aunque ya los soviéticos están en las puertas de Berlín. ¿Cree usted que Sánchez va a estar hasta el último minuto, hasta el último instante, intentando salir de este embolado que le ha metido su mujer? Bueno, no tengo ninguna duda. O sea, que el mismo día, el día anterior o dos días antes de que su mujer declare como imputada ante el juez esté el presidente del gobierno, anunciando que va a repartir 100 millones a sus medios afines con una excusa estúpida, como es la digitalización. ¿Para qué? Para premiar y fomentar al mismo tiempo que no informen contra su mujer o contra su entorno más cercano. Pero fíjese que el Times y todo lo que está ocurriendo, o sea, ustedes tienen ahora mismo allí al abogado o al representante de una de las acusaciones populares que les explicarán más cosas. Pero es que, sencillamente, sin demostrar ningún tipo de delito, aunque la mujer fuera absuelta, ¿qué hace la mujer del presidente del gobierno reuniéndose ocho veces, me sigo a la que fuera una, con un empresario en la sede del gobierno, en el Palacio de la Moncloa, en la sede de la presidencia del gobierno, en el Palacio de la Moncloa, y encima se demuestra que ese empresario le está favoreciendo a ella y ella está favoreciendo al empresario. Y por si no es ya una clara infracción ética gravísima, por si no lo parecía, se revela que al menos a dos de las reuniones acudió el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo la señora Gómez es lo que decía que hacía, es decir, conseguir fondos públicos para sus amigos o para amigos empresarios, para magnates, como dice The Times, para magnates, que a su vez, en contraprestación o como parte del negocio, le favorecían a Begoña Gómez de muy variadas maneras. Y ella, recordemos que redactó cartas de apoyo a este empresario que obtuvo como poco 23 millones de euros en contratos. Quiero decir, no hace falta ya ningún delito. Con esto, el presidente del gobierno debería estar, debería haber dimitido, haber abandonado la Moncloa y estar siendo sometido como ciudadano particular a una comisión de investigación. A mí me parece gravísimo. Y, además, aprovechando que ustedes van a tratar ahora el tema penal, déjeme insistir en una cosa que yo digo una y otra vez. Las acusaciones populares y el juez están haciendo su trabajo. Pero la oposición, los políticos, deberían dejar claro esto que le estoy diciendo. Es decir, ya lo que se sabe, lo que ha hecho Begoña, lo que el propio Pedro Sánchez no tiene más remedio que admitir que ha hecho él y su mujer, eso es suficiente para obligar a la dimisión inmediata del presidente del gobierno. Condicionarlo a una condena penal es peligrosísimo, ¿verdad? Es peligrosísimo porque la absolución, una posible absolución o archivo del tema de Begoña Gómez, que esperemos que no se produzca, va a desencadenar la venganza más salvaje que vieran los siglos desde que Chávez cerró toda la prensa opositora. Pues, don Asís, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. El placer es mío y resistan porque Sánchez va contra ustedes y va contra todos los que queremos opinar libremente. Efectivamente, estos son momentos muy críticos de nuestra democracia y esperemos que el bien triunfe sobre el mal. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Muchas gracias.